Hola muy buenos días a toda la comunidad universitaria de Unimpau Radio, estamos nuevamente en este programa Vive la Felicidad, nuevamente aunque con muchísimo frío, pues muy felices de estar aquí compartiendo mensajes de felicidad, de positivismo y de alegría. Hoy tenemos a dos personas extraordinarias que van a contarnos sus experiencias personales. Claudia, muy buenos días. Hola Javier, muy buenos días. Gracias por venir. Humberto, buenos días. Javier, muy buenos días a ti y a todos los que escuchas. Qué bueno. Bueno, yo siempre arranco haciéndoles una pregunta. Claudia, Humberto, ¿ustedes son felices? Soy muy feliz. Ejercito a diario mi capacidad de ser feliz. No lo sostengo todo el tiempo, es decir, no es un estado permanente en mi vida, pero es una búsqueda permanente, diaria, en cada paso, en cada momento. Y la apuesta es, entre más logro estar en ese lugar, más feliz soy. Y bueno, yo concuerdo con Claudia, es un camino, es un proceso y lo importante de esto es vivir la vida con una postura de empoderamiento, de que el proceso de la felicidad y alcanzar este objetivo está 100% en mis manos y 100% en las manos de cada uno de nosotros. Y eso nos coloca en un modo totalmente diferente, o sea, soltar la victimización, no somos víctimas de las circunstancias, sino que realmente lo que sea que suceda está en mis manos. Ya. Muy bien. Hay algunas personas, algunos teóricos que desde el punto de vista epistemológico dicen que la felicidad no existe. Y empezamos en un debate de que si existe, que si no existe, que si es un camino, que si es un lugar, que si es el presente. ¿Cómo podrían definir ustedes la felicidad? Yo creo que la felicidad es un estado de conciencia del ser humano. Y lo puedo describir, ese estado de conciencia, como un lugar, un lugar dentro de nosotros en el cual vivimos cada instante, cada presente, este momento presente en el que estoy, con satisfacción. Con una tarea de aprendizaje importante y es aprender a ser felices. Y aprender a ser felices implica ser capaces de ser felices independientes de las circunstancias alrededor nuestro. Y como decía Claudia, es un estado 100% interior. La verdad es que en ese camino muchas veces, digamos, lo logramos y otras veces no lo logramos. Cometemos errores, es parte de ese proceso de aprendizaje de prueba y error. Eso es lo que nos lleva a decir, estamos aquí para aprender a ser felices. Algunos dirían, estamos para ser felices. Sin duda que así es. Pero realmente estamos aprendiendo porque no lo sabemos hacer. Y ese es parte del proceso, digamos, de crecimiento personal de cada uno de nosotros. Excelente. Bueno, ustedes son unos empresarios, han creado un proyecto que se llama Expresario y por eso están el día de hoy acá. Claudia y Humberto, ¿qué es Expresario? ¿Qué es su proyecto empresarial? Expresario es yo creo que un punto de convergencia en el que nuestras vidas, nuestra trayectoria profesional del mundo corporativo con nuestra trayectoria personal como seres humanos, como parejas, como padres, se unen para promover el concepto de felicidad en el trabajo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Acompañar a las personas a desarrollar competencias que les permitan ser más felices en su vida personal y en su vida profesional. Hay una cosa importante a mencionar y es un poco que da origen a todas estas inquietudes y a todos estos proyectos. Hay algo que digamos la tragedia humana y es algo que creo que se está viviendo hoy en día y la humanidad cada vez es más consciente de esto. Mira, mira que hay un estudio de Gallup que muestra, en el 2016 se publicó este estudio, que el 13% de las personas encuestas a empleados, 210 mil trabajadores en 114 países en el mundo, manifestaron estar súper comprometidos con sus organizaciones. Realmente la palabra que utilizan en inglés que no tiene una traducción muy clara en español es engaged, están enganchados con sus empresas. Y el 11% están súper descomprometidos, por decirlo de alguna manera, y el resto es un 76% de personas que no están comprometidas con su organización. Entonces digamos que eso tiene un impacto en la productividad, en la rotación, en el ambiente laboral, etc. Y mucho cuando uno empieza a entrar en el detalle de por qué sucede esto, pues en parte tiene que ver porque las personas no se enganchan emocionalmente con sus organizaciones, porque a su vez no hay ningún sentido de propósito entre sus objetivos y propósitos personales con los objetivos y propósitos de la organización. Entonces digamos que eso es una situación donde al final terminamos yendo a trabajar porque nos toca, porque me toca trabajar para sostenerme, porque me pagan muy bien, en fin, pero no necesariamente porque realmente es lo que me apasiona hacer. Y en parte porque no encuentro esa conexión. Entonces digamos que cuando uno dice, listo, ¿cómo ayuda a las empresas a resolver esta situación, este drama humano que tenemos en este momento? Pues en parte es acompañando a las personas en las organizaciones a identificar muy bien sus propósitos personales y a las organizaciones a facilitar la alineación del propósito personal con el propósito de la organización. De tal manera que cada uno de nosotros sienta un sentido de para qué hacemos lo que hacemos y eso genere esa conexión emocional que es ese engagement que mencionan en inglés que nos hace dar lo mejor de nosotros, dar la milla extra y eso tiene un impacto muy grande que además ya ha sido medido por varios estudios en cuanto a productividad. Al final, digamos que si yo estoy enganchado con mi organización, apasionado con lo que hago, presto un mejor servicio a los clientes, los clientes están más satisfechos, les aumentan las ventas, mejora la rentabilidad porque mejora la retención de los clientes y al final mejora la rentabilidad también para los accionistas y se hace, se genera riqueza y se genera más valor económico y social. Increíble. Angélica, buenos días. Buenos días, qué pena la tardanza. No te preocupes, aquí con unos invitados de lujo, Claudia y Humberto de Espresario que al escucharlos yo digo, le están salvando el mundo empresarial porque están mejorando la productividad, mejoran los servicios y pues hacen que los trabajadores sean felices. Yo quisiera que nos contaran un poquito de su historia personal cuando yo les hacía una pregunta inicial que si eran felices pero que nos contaran un poquito de esa historia personal que estábamos antes de micrófonos cuál fue ese camino para llegar a la felicidad y para que se llegaran a unir en este proyecto de Espresario. Bien, yo no sé a ustedes ni a los oyentes pero a mí me enseñaron desde muy chiquita que la ruta que tenía en la vida era estudiar muy duro ir al mejor colegio, a la mejor universidad que podía para que al salir de ahí tuviera un muy buen empleo y en la medida en la que tuviera un buen empleo en una buena empresa, ganara plata, comprara cosas y fuera feliz. Esa fue como la ruta que me trazaron y yo hice lo que me dijeron y fui muy buena niña en ese sentido y fui buena estudiante y saqué buen ICFES conseguí un préstamo de CETEX para estudiar en una buena universidad hice lo que me habían pedido salí de ahí para trabajar por primera vez en IBM entonces hice lo que me habían dicho y en algún momento de mi vida cuando era exitosa ya había trabajado inclusive para Colombia para la región andina, estaba asignada en Venezuela desarrollando proyectos para IBM había regresado, era gerente general de una compañía de educación en tecnología que además tenía un componente de arte súper bonito y tenía cargo de 30 personas estaba recién casada, era muy feliz la vida me pone en una situación en la que nada de lo que me habían enseñado aplicaba me enfrentaba a una situación personal muy compleja en la que me di cuenta de que no tenía recursos internos para llevar a cabo, para vivir esa situación porque todos los recursos internos que había desarrollado era para ese plan de vida que me habían trazado y empecé a preguntarme, ¿qué es esto de ser feliz? y en ese momento un sacerdote, jesuita mi conejo, así como Alicia en el País de las Maravillas yo tengo mi conejo el conejo me dijo, mira Claudia tú pídele a Dios en este proceso indiferencia yo le dije, ¿cómo es indiferencia? es una cosa realmente difícil, ¿no? lo que estaba viviendo y él me dice, mira Claudia, indiferencia entiéndelo como que pase lo que pase tú no pierdas tu capacidad de ser feliz y me di cuenta de que no se trataba realmente de qué pasaba afuera sino qué recursos internos tenía yo dentro de mí para aprender de lo que sucedía salir fortalecida, más resiliente para aprender cosas nuevas para cada vez tener una actitud que me permitiera sacar lo mejor de cada circunstancia que la vida me presentaba pero no me habían educado para eso me habían educado para ser exitosa en términos de dinero y ahí empezó toda esta trayectoria realmente, Javier como a darme cuenta que el concepto de felicidad que había aprendido no me servía en la vida y empecé a adquirir digamos otras herramientas y otros elementos empecé a juntar esa vida espiritual que desde muy niña había desarrollado y a ponerla como en práctica cuando fui mamá esto se hizo aún más relevante porque, ¿cuál de los caminos le voy a enseñar a Gabriel? y decidí que tenía que haber un camino que mezclara ambas cosas el de estudiar, por supuesto y tener estas cosas materiales que evidentemente nos ayudan a ser felices pero que tuviera esta postura frente a la vida y estos recursos internos que le permitieran independientemente de las circunstancias buscar su felicidad en cada momento y empecé a trabajar en temas de educación primero con niños usando el arte como una herramienta de expresión y de una mejor conexión consigo mismo con los demás y con el medio ambiente luego en el mundo corporativo luego con otra empresa me certifique en medir la felicidad en el trabajo con una compañía inglesa que por 20 años ha estudiado cómo se mide y la ciencia y la felicidad en el trabajo me hice coach hice un diplomado en educación en valores humanos y empecé a trabajar en organizaciones hace 5 años juntando todas estas metodologías y acompañando a las personas a desarrollar este tipo de competencias y sobre todo a reflexionar sobre su postura en la vida y este año para cerrar he empezado a trabajar con mujeres y adolescentes también entonces como que ese ha sido el camino pero lo que decía Humberto hace un rato parte de un movimiento personal en el que digo hombre 30 años en serio todo lo que he hecho en la vida no me sirve para vivir una situación realmente difícil algo no funcionaba y empecé la búsqueda de aquí estoy pero hubo un punto desencadenante que tú dijeras Mircler aquí ya voy a trabajar otro proceso de felicidad o fue sencillamente un proceso durante varios años pues yo creo que el desencadenante fue ese momento que viví cuando Conejo me hace caer en cuenta de que el modelo de felicidad que ella traía no me servía cuando él me dice mira que pase lo que pase en tu vida tú no pierdas tu capacidad de ser feliz y entonces empecé a separar circunstancias de mí misma claro que a veces afuera perdemos gente que amamos hay enfermedades hay muerte hay dificultades económicas hay circunstancias como me separo de esa circunstancia me reconozco desde otro lugar y decido porque yo sí creo que el libre albedrío del ser humano es ese decidir quién quiero ser frente a esta circunstancia y ahí me extiendo un segundito pero quiero hablar de Víctor Franco hay un libro que y si están ustedes son estudiantes y están en la universidad miren hay que leerlo se llama el hombre en busca de sentido Víctor Franco así que lo amo profundamente un hombre que es médico psiquiatra que vivió la segunda guerra mundial él entra a uno de los campos de concentración y la primera decisión que él toma es que los digamos en el campo de concentración le pueden quitar absolutamente todo pero no su decisión de cómo va a vivir esta circunstancia sí, sí, sí es espectacular el libro y hace toda una reflexión frente a a todo el proceso de resiliencia prácticamente es un libro para trabajar la resiliencia cómo él puede recuperarse después de perder la familia de todos los maltratos bueno todos sabemos qué pasó en los campos de concentración y él cómo hace para recuperarse cómo hace para decidir realmente qué quieren ser eso es un libro recomendadísimo y logra sobrevivir físicamente donde las personas máximo duraban un mes vivos y él creo que alcanza a durar varios años tres años se acompaña finalmente a los demás en las barracas digamos parte del trabajo que él asume fíjense que una de las conclusiones maravillosas que él tiene es que el propósito de lo que está viviendo ojo que ellos no saben que eso se va a acabar en tres años ellos no saben en este momento tienen actitud de no ser fuertes para trabajar y los matan o simplemente pues la guerra la decisión es que los matan así que van a las cábanas de gas así que para ellos no es una circunstancia ni siquiera que saben cuándo se va a acabar y sin embargo él decide que a través del servicio de ayudar a otros él le puede dar sentido a lo que está viviendo y en las noches en las barracas aún cuando él estaba muy muy caído encuentra cómo acompañar a los demás miren este libro está catalogado por la biblioteca del congreso de los Estados Unidos como uno de los 10 libros más influyentes en la historia de la humanidad es un libro corto novelado bien contado recomendadísimo cuando queramos realmente entender que yo siempre puedo decidir quién quiero ser frente a las circunstancias y no entregarle mi felicidad ni a los demás ni a las circunstancias Claudia pero cuál fue tu conejo yo me quedo con la curiosidad fue algún momento que entregaste estabas en oración o fue una persona que te habló o fue algo que te habló a ti cuál fue tu conejo fue mi sacerdote fue tu sacerdote y lo que pasó en ese momento es que mi hijo al nacer se murió eso fue la situación estaba yo sabía que él venía enfermo tenía cuatro meses de embarazo cuando los médicos nos dijeron que al nacer sus probabilidades de vivir eran del 16% por supuesto para quienes son ingenieros como yo sabrán que es una probabilidad muy baja y buscando ayuda de cómo vivir ese embarazo y cómo darle a Andrés que era el nombre de mi hijo cómo enseñarle a él que confiáramos en ese 16% y que siguiera luchándola fui a buscar a conejo y a pedirle que me ayudara y cuando él me dice que yo le puedo pedir a Dios indiferencia en una situación tan difícil pues se imaginarán no era momento para ser indiferentes frente a la vida y él me dice pide la indiferencia y es que pase lo que pase es decir no sabíamos qué iba a pasar al nacer independientemente de lo que pasara yo pudiera mantener mi capacidad de ser feliz y eso de mi y mi gran aprendizaje es que Andrés estuvo vivo tres horas y en esas tres horas él me cambió la vida mía a su papá y a todos quienes estuvimos cerca en el proceso y ahora a todos los que están oyendo esta historia porque él sigue impactando él trajo un mensaje de valentía y de felicidad porque la palabra felicidad por primera vez me pegó en el alma felicidad en serio soy feliz y me dije soy feliz soy feliz por tenerlo soy feliz por la oportunidad de vivir este embarazo soy feliz por el crecimiento que estoy teniendo por la gente que me ha rodeado y me ha acompañado a pesar del dolor de la pérdida era feliz entonces era una dicotomía la que me enfrentaba en la vida y ahí empieza todo este camino increíble que historia wow se me agarraron los ojos Humberto cuéntanos tu historia de felicidad bueno mira el caso en mi caso es hace varios años en mi carrera profesional digamos que tenía una carrera exitosa venía en un ritmo ascendente con unos muy buenos ingresos con una familia extraordinaria mi esposa mis hijas pequeñitas digamos que la salud perfecta todo estaba perfectamente bien pero yo comencé a preguntarme algo y era ¿qué es el éxito? yo quiero entender qué es el éxito yo quiero saber si el éxito es dinero es poder es fama reconocimiento qué será el éxito y empecé a tener como esa esa conversación interna que para mí era algo muy importante y durante o el resultado de esa conversación es que para mí el éxito era la capacidad de ser feliz si yo era una persona feliz yo iba a ser una persona exitosa entonces inicié ya digamos que tomé esa tuve esa conclusión y comencé esa búsqueda de la felicidad pero con muchas cosas que se buscan afanosamente pues es difícil de encontrar entonces pues bueno la búsqueda y dicen por ahí que cuando el alumno está listo aparece el maestro y entonces así fue o sea comenzaron a aparecer diversas cosas fuentes de información y personas que me fueron apoyando y me fueron formando en muchos temas relacionados digamos con asumir la vida con vivir la vida empoderado en búsqueda de esa felicidad en fin y digamos que ahí fui encontrando una cantidad de herramientas yo digo que si la felicidad es el objetivo la espiritualidad es el camino y la espiritualidad es sencillamente algo que no tiene que ver nada necesariamente con religiones porque todos podemos tener diferentes creencias pero la espiritualidad es algo inherente al ser humano y es básicamente el reconocer que la vida tiene un propósito que la vida tiene un sentido y que somos parte de algo más que nosotros mismos entonces digamos que inicié ese proceso esa búsqueda y comencé a descubrir una cantidad de herramientas y de conceptos y filosofías muy importantes y valiosas para la vida personal la vida de cualquiera de nosotros pero luego dije esto es tan poderoso esto es tan interesante que yo quisiera llevar eso al mundo empresarial ¿por qué? porque es que y eso ya es una digamos impresión personal y parte de mi vivencia diría yo es que yo siento que hoy en día cuando entramos a las organizaciones pasamos la puerta de entrada de nuestro trabajo como que sentimos la necesidad o la obligación o nos toca quitarnos el vestido de nuestra espiritualidad o sea en las empresas digamos que eso no está en ninguna parte eso no importa nadie le interesa lo que queremos es qué vas a hacer cuáles son los resultados etcétera y si acaso que te sientas bien que eso habla un poquito de nuestras personalidades cómo se relacionan las personas pero eso no habla nada al interior de cada uno ni si tenemos algo un sentido de trascendental de por qué hacemos lo que hacemos entonces digamos que eso hace que muchas veces lleguemos a las organizaciones trabajemos sin saber por qué hacemos lo que hacemos y eso comienza como a dejarnos en un estado como de una sensación como de vacío de que no vale la pena hacer esto no vale la pena esforzarme más para qué trabajo en fin y ojo el trabajo es un elemento es una extraordinario vehículo que la vida nos da para desarrollarnos espiritualmente y para prestar el servicio como decía Claudio el servicio es fundamental de hecho una de las cosas que yo hice fue cambiar la palabra trabajo por servicio y parecerá tonto pero para mí cambiar la palabra la palabra trabajo por servicio resignificó para mí en lo personal el valga la redundancia el significado del trabajo para qué trabajo comenzó a a generar para mí un poco más de sentido entonces digamos que comencé a a tener un poco esa inquietud de cómo llevo yo esta información a las empresas cómo ayudo a que este drama yo ya digo tragedia humana que vive que vivimos en las organizaciones la vamos resolviendo y vamos antes por el contrario dándole la vuelta para tener una humanidad mucho más feliz mucho más productiva más armónica etcétera etcétera y voy avanzando mientras sigo trabajando en las empresas en las que estuve y comenzó a escribir un libro y estoy en ese proceso espero próximo ya terminarlo que está enfocado a ese tema de la felicidad en las empresas desde la perspectiva de la espiritualidad y cómo las empresas al abrir la espiritualidad a las personas y al abrirse a la espiritualidad vuelvo y repito que no tiene nada que ver con religión las empresas generan un espacio próspero para que florezca la felicidad en las personas pero también para que las empresas generen riqueza como es una obligación yo digo que es una obligación divina las empresas deben ser generar riqueza ¿para qué? para poder tener todas las herramientas y recursos para poder servir a la humanidad entonces es una obligación de todas las organizaciones pero que todo eso sea algo divertido o sea que todos podamos disfrutar este proceso del servir y que entendamos que el trabajo no como decía el negrito del batey que el trabajo lo hizo Dios como castigo no el trabajo es el camino más extraordinario que tenemos los seres humanos para trascender a través del servicio a los demás entonces hay que resignificar una cantidad de cosas pero desde el sentido interior de cada uno de nosotros y bueno recientemente me retiro de la empresa en la que estaba como director general y digo bueno tal vez será el momento para hacer esto que siempre he querido que es llevar esta información a las organizaciones volví a tomar el impulso de terminar digamos de escribir mi libro y en ese tema porque como digo yo que la vida el universo conspira y conecta nos encontramos con Claudia siguiendo como intereses similares buscando ese objetivo de cómo podemos ayudar a las organizaciones a mejorar su nivel de satisfacción como organización como organismo como grupo de personas igualmente impactando en la parte de la productividad la riqueza etcétera cómo lo podemos hacer sobre todo aprovechando no solamente la formación que hemos tenido sino también la experiencia que ambos hemos vivido en el mundo corporativo ambos venimos del mundo corporativo venimos de empresas de tecnología que además tienden a ser aún más frías en algunos casos con lo cual tenemos digamos como ambas cosas interesantes digamos la vivencia de ese mundo corporativo duro difícil donde a veces uno no sabe por qué pasa lo que pasa y por qué este año ahora hay que vender 50% más y nadie sabe por qué pero no entendemos el significado de por qué estamos haciendo lo que hacemos y seguimos como locos para adelante sin parar a preguntarnos Dios mío qué estamos haciendo y esto a quién le sirve en fin entonces digamos que tenemos esa experiencia hemos vivido esa situación y también hemos vivido esa reflexión y esa formación y ese recibir tener la fortuna de recibir mucha información valiosa que podemos aportar a las empresas entonces nace de todas estas cosas de esas vivencias personales y la vida nos conecta nos une y decimos sabes que tenemos cosas interesantes que se complementan y podemos ponerlas al servicio de las personas en las organizaciones y al final de las organizaciones como entes también bien tienen un proyecto muy interesante yo quisiera que le dieran un consejo a los estudiantes que están creando sus proyectos empresariales a final de mes tenemos aquí nuestra feria empresarial donde los estudiantes están creando proyectos ideas de negocios o las están madurando inclusive van a venir empresarios para tratar de tal vez dar capital semilla o hacer relaciones estratégicas ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían a sus estudiantes para crear su proyecto empresarial? cuando uno crea una empresa en realidad está buscando un propósito de servir de ayudar al otro y desde ese lugar mi recomendación es enamórense del problema no de la empresa cuando yo me enamoro del problema entiendo todo lo que está pasando y lo quiero resolver y mi vocación de servicio y de ayuda se enaltece después viene qué es hacer empresa cómo se convierte este propósito en un negocio en términos de plata y luego el cómo desarrollamos entonces la primera recomendación es enamórense del problema ahí es donde está su diferenciador y ahí es donde está su propósito y su vocación de servicio la segunda es la formalidad hay que modelar el negocio hay que entender cuál es el modelo de negocio que hay detrás de este problema y la idea de solución que yo tengo y hay que poder tener estructura de proyección de cómo esto genera un ingreso además del servicio en ese modelo de negocio definan muy bien cómo van a llevar esa propuesta de valor a su cliente y por supuesto quién es su cliente entonces cuando me enamoro del problema y defino una solución tengo una propuesta de valor pero luego hay que entender cómo esa propuesta de valor se la llevo a mi cliente pero para saber quién para hacer eso necesito definir muy claramente quién es mi cliente dónde vive mi cliente cómo piensa mi cliente por qué sufre este mismo problema mi cliente cómo impacta su vida este problema y ahí voy a empezar a encontrar cómo le llevo la solución digamos no arranquemos por la empresa arranquemos por entender el problema y quién lo tiene lo que decía Humberto o sea cuál es el servicio que voy a prestar que es muy diciente o sea es maravillosa la frase cuando dice cuando yo resignifico el trabajo por una por un concepto de servicio todo cambia entonces el tema que estás diciendo tú es cómo lograr que el servicio que yo preste ayude al problema que realmente quiero resolver yo quiero un poco a ver yo también fui empresaria 10 años bueno trabajé en el sector privado 10 años y como gestión humana y cuando ustedes hablan de bueno Humberto lo decía claramente cuando hablan de que la felicidad cómo hacemos para lograr que las empresas toquen el tema de la espiritualidad para lograr felicidad en sus trabajadores yo digo ¿cómo hacen? o sea ¿cómo uno le vende esa idea a un gerente donde tiene la junta directiva encima y lo único que le está pidiendo es resultados económicos financieros ¿sí? que le evita y el que funcione entonces uno ¿cómo hace? ¿cuál es la recomendación para esas gestiones humanas o esos gerentes que le apuestan al tema de la felicidad porque pues todos no le apuestan ¿cómo hacen? ¿por dónde se meterían? ¿cómo les venderían la idea? ¿sí? porque es un tema complicado yo lo digo por experiencia imagino que ustedes en su ardua labor también lo dicen por experiencia pero es un tema muy complicado porque los gerentes dicen no pues esta hija está loca o este señor está loco se enloqueció o va a ser para la iglesia o va a ser para la iglesia porque hablando de espiritualidad como decía Humberto no tiene nada que ver con religión estamos completamente de acuerdo de hecho en el diplomado de felicidad que tiene la impago en este momento se tocó el tema de la espiritualidad en la felicidad y entendimos clarísimo clarísimo que no tiene nada que ver con religión pero ¿cómo hace uno para vender esta idea? eso es una pregunta que siempre la hacemos como dar tipsitos de cómo se vende la idea porque estamos convencidos de que cada vez es mucho más la gente que se une a este tema pero es mucho más los gerentes o mucho más los dueños de empresas que dicen no, no, no usted se enloqueció usted siga produciendo usted siga y por allá ahí empieza la insatisfacción desde la fíjate que hay un tema interesante más allá de hablar de espiritualidad y de pronto mencionar palabras que puedan ser bloqueantes en el tema hay varias cosas aquí interesantes decía hace un rato que cuando el alumno está listo aparece el maestro aquí también es importante decir que no todas las empresas están maduras para iniciar un proceso de invertir en desarrollar el concepto de la felicidad en su organización para lograr mejorar el trabajo en equipo el liderazgo mejorar la productividad etc al final son los mismos objetivos que toda empresa busca para mejorar los indicadores del negocio pero aquí la única diferencia es en vez de seguir invirtiendo millones y millones y millones en motivadores externos por decirlo de alguna manera o sea te voy a dar un chocolatico en la mañana y todo lo demás nos vamos a trabajar un poquito yo iría en algo diferente como decía Einstein que locura es hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes aquí el tema es ese ya llevamos años y años haciendo lo mismo y nada que obtenemos resultados diferentes no he logrado mejorar esos indicadores ¿qué necesitamos hacer? algo diferente y la propuesta nuestra es mira los motivadores el tintico el chocolatico en la mañana hay que hacerlo exactamente acordémonos de la pirámide de necesidades de Maslow a propósito acordémonos de la pirámide de necesidades de Maslow las necesidades extrínsecas intrínsecas y hay unas que son las necesidades trascendentales que son las que hoy en día la humanidad ya está comenzando a mirar ¿por qué? porque tenemos porque tenemos tenemos ya esas cosas resueltas o sea lo extrínseco ya tenemos todo resuelto el sentido el propósito en fin entonces ahora yo te digo una cosa ¿cómo tocar a estas personas? hay varios caminos primero por la misma conexión emocional que las personas a ver este es un dilema una situación que vivimos todos los seres humanos el presidente de una organización también está viviendo esas mismas preguntas de para qué hace lo que hace y si esto tiene sentido o no tiene sentido entonces digamos que cuando yo te digo a ti y comienzo a hablarte a ti sobre este aspecto y logro una conexión emocional tú probablemente digas oye esto me está haciendo sentido me estoy conectando emocionalmente y quisieras desarrollar un proyecto sobre eso pero lo otro es cuando yo te demuestro también porque uno diría bueno ¿por qué estamos hablando de felicidad ahora? ¿por qué eso se volvió como tan importante como tan de moda? bueno es que no es que se volvió importante y de moda es que todo como decíamos por el tema de la pirámide de Maslow todo va evolucionando la humanidad en este momento tiene varias razones por las cuales esto es importante la humanidad ha venido desarrollándose en lo material en el confort cada vez sus necesidades bases están resueltas y la gente está buscando otro tipo de necesidades las empresas quieren atraer y retener al mejor talento y el mejor talento está buscando que su trabajo tenga un propósito y un sentido y trabajarán en organizaciones que le creen ese espacio si yo tengo al mejor talento pues tendré los mejores resultados entonces yo quiero a las mejores personas ¿qué tengo que hacer? crear un espacio fértil para que las personas puedan desarrollar su propósito su sentido de lo que hacen de tal manera que las personas florezcan y satisfagan ese deseo y las organizaciones también vean reflejado eso segundo los millennials esa es la mayor masa laboral que hay en este momento ellos ya no les interesa tener ellos tienen otros intereses diferentes y que van mucho muy conectados con esa necesidad de trascendencia que hablábamos hace un rato te quiero atraer a los millennials los millennials entran y se van en las organizaciones muy fácil porque las organizaciones son anticuadas y no dan el espacio para que ellos se puedan desarrollar entonces digamos que hay muchas razones prácticas muchas razones de rentabilidad de bottom line de cumplir con esos objetivos de negocio que me llevan a concluir que vale la pena hacer una inversión en ese frente que hasta ahora ha sido totalmente ignorado porque hasta ahora yo digo que hemos hecho una industrialización del ser humano lo hemos ignorado como humano realmente ahora es la oportunidad para volver a retomar esa característica humana y impactar mi negocio pero al mismo tiempo porque lo impacto porque tengo una organización de personas que están satisfechas y conectadas emocionalmente con mi compañía y por eso dan el 100% de lo que tienen bueno Humberto esto es muy interesante muy chévere pero vamos a ir un descansito unos mensajes de la universidad y ya regresamos la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos vive la felicidad programas que nos permiten acompañar a la comunidad extendida trabajar con las mujeres y niños en particular comunidades que tienen un alto impacto en el entorno familiar acompañar los nuevos programas de minimización del riesgo psicosocial que las organizaciones hoy están todas mirando ya por la nueva legislación y poder hacer programas más extensos en la cobertura que tenemos digamos a mayor población de la gente con objetivos muy específicos dependiendo de sus áreas de trabajo entonces básicamente la propuesta nuestra es educar porque educar es impactar comportamientos y cambiar comportamientos lo que no queremos es quedarnos solamente como en la conversación digamos o en la reflexión perdón y por otro lado también estamos certificados con una compañía inglesa para medir la felicidad en el trabajo tenemos una medición que no mide clima laboral mide como los individuos están parados frente a su trabajo en términos de contribución de convicción y de cultura para que la organización genere estrategias y los acompañe a sentir que su propósito y el propósito de la organización van de la mano yo complemento Claudia así rápido un tema además de lo que mencionabas de las familias etcétera creemos que si las organizaciones se meten en estos programas a su interior es también importante e interesante involucrar a su ecosistema de negocios que involucra a sus proveedores y a sus clientes o sea como engancho a mis proveedores y a mis clientes en esta nueva dinámica en esta nueva filosofía con estos nuevos valores en fin de tal manera que eso genera una conexión muy fuerte de todo el ecosistema los trabajadores generan más orgullo hacia su organización y por lo tanto más esa conexión emocional que genera ese compromiso pero también los proveedores desean trabajar con estas organizaciones porque es agradable trabajar con buenos clientes y los clientes se sienten felices porque también es agradable trabajar con buenos proveedores entonces digamos que tú creas un ecosistema que realmente es sostenible y está listo para esa generación de riqueza que impacte a los stakeholders exactamente lo que hablábamos en el tema de responsabilidad social empresarial eso es responsabilidad social empresarial ahora es responsabilidad social empresarial con felicidad así es las personas que quieren perdón amigélica que quieran comunicarse con expresario en donde pueden encontrar información sus celulares correos electrónicos página web cuéntanos para podernos comunicar con expresario bien el correo electrónico es claudia arroba expresario punto co y ahí mismo podemos encontrar Humberto arroba expresario punto co y el número de mi celular no solamente para las personas que estén interesadas en el tema de felicidad en sus organizaciones sino para todos esos oyentes que son personas que pueden tener inquietudes personales que quisieran la recomendación de algún libro hablar del tema con mucho gusto por el whatsapp o me llaman y estoy supermente feliz de compartir mi proceso y mi camino y algo de mi conocimiento en el 310 205 7720 y mi celular Humberto en el 316 473 2699 perfecto bueno Angélica te ibas a hacer una pregunta si yo tengo yo tengo una pregunta y es cuando uno habla de felicidad laboral como decía Humberto no es un tema que se está poniendo de moda o más bien es un tema que está de moda pero pues decimos por qué está de moda y la pregunta va directamente a que es un tema que se está tocando a nivel empresarial pero con empresas de un staff por así decirlo claro y profesionales entonces uno ve al gerente a las directoras de gestión humana a los ingenieros al staff grande hablando de felicidad qué pasa con el tema de la felicidad con las empresas que el 90% de la fuerza laboral es netamente productiva y que ese tema productivo es manejado por gente que definitivamente no tiene hablo de conocimiento de conocimiento de ir a la universidad de graduarse de posgrados de especialidad de especialidad qué pasa con esas personas o qué pasan las empresas o qué han visto ustedes qué pasan con esas empresas netamente productivas productivas porque es un supuesto es por eso es que hago la pregunta solamente se está manejando a ese nivel de staff entonces llega el gerente le dan una charla de felicidad laboral dicen qué bonito van al congreso de talento humano hablan de felicidad dicen qué chévere van y miran a sus trabajadores operativamente hablando y dicen no pues yo qué les voy a hablar a esta gente que es normalmente lo que pasa como que no confían en el talento humano que ya tienen para poder implementar cosas nuevas o conceptos nuevos o estrategias nuevas porque creen que no van a dar la talla si me hago entender entonces qué pasa con eso si han tenido experiencias si no yo te doy mi postura y te cuento un poco de la experiencia que he tenido mi postura es que la búsqueda del ser humano no tiene nada que ver con mi proceso cognitivo ni mi nivel de educación creo que la búsqueda de la felicidad no necesariamente pasa por el lóbulo frontal que es donde está digamos esta parte de discernimiento y conocimiento creo que pasa por otros por la completitud del ser humano y eso impacta en la organización y en la vida los seres humanos hagamos lo que hagamos y hayamos estudiado lo que hayamos estudiado si las organizaciones estamos pensando en acompañar procesos de transformación profunda en la sociedad no solamente dentro de nuestra organización sino en la sociedad en la que operamos parte del concepto de responsabilidad social empresarial debemos llegarle a la mayoría a toda la población tuve la experiencia en un ingenio en Cali que trabajaron el concepto de servicio y lo llevaron hasta la gente de campo desde los vicepresidentes que le reportan al presidente digamos de la junta directiva del ingenio y los tuvimos en sesiones en grupos de veintipico personas hicimos durante cada todo como diez meses durante cada mes un grupo y yo tuve gente del campo conductores y el abogado de la compañía sentados en la misma mesa y el proceso humano es exactamente el mismo el beneficio la integración lo que impacta el clima laboral y en ese momento que estamos trabajando el propósito y el servicio es exactamente igual en la cámara de servicio en la cámara de comercio de Bogotá tuvimos lo tuvimos como cliente y tuvimos la posibilidad de trabajar desde los señores que mueven las mesas y acomodan las sillas en los salones de las distintas sedes de la cámara pasando por sus gerentes en los mismos equipos de trabajo trabajando exactamente los mismos temas es decir creo que el ser humano y eso es muy buena la pregunta porque el ser humano está en una búsqueda personal íntima en nuestra relación de humanidad que no pasa por lo que sabemos que no pasa por el cargo que tenemos en la organización ni el dinero que ganamos y hay algo muy interesante mira que si una flor es capaz de servirle a una persona para reconciliarse con otra reconciliarse con otra y restaurar esa armonía el universo se regocija el mundo entero está feliz porque hay una dos personas que ahora están nuevamente reconciliadas si yo soy operario en una en una cultivo de flores y tengo la conciencia de que a través del servicio que yo presto estoy generando un impacto muy grande en la humanidad porque ese símbolo que a veces parece tonto tiene un resultado trascendental por ejemplo entonces yo me siento feliz porque lo que estoy haciendo tiene un gran impacto en el mundo entonces y si yo soy una persona que barre las calles yo tengo que tener claro que yo estoy ayudando a generar un entorno limpio agradable para que la gente se sienta feliz yo estoy ayudando a la felicidad del mundo por barrer esa calle entonces la medida en que yo le encuentre sentido a lo que hago a través del servicio y ahí vuelve el tema que olvidémonos de trabajar nosotros no trabajamos nosotros servimos a los demás y esa es parte del placer y de la alegría de ver el impacto de lo que hacemos entonces en la medida en que ese mensaje lo llevemos a todos los niveles estamos impactando el tema de la felicidad el tema de enganche con el trabajo disfrutar lo que hago entonces fíjate que a cualquier nivel realmente el impacto es importante en la medida que todos tengamos claro el sentido del por qué hacemos lo que hacemos muchas gracias muchas gracias era importante por lo que les había dicho o sea los los gerentes no confían en su gente para poder implementar esas estrategias y la invitación señores gerentes señores dueños de empresas es confíen porque todo el mundo está en un cambio espiritual emocional a nivel de su humanidad entonces bienvenidos a implementar la felicidad en las empresas yo quisiera aprovechar que tanto Claudia como Humberto han sido directivos han sido gerentes importantes empresas ¿cómo harían ustedes o cuál sería el consejo para aquella persona que como ustedes directivos se va a acercar a una persona y les va a hacer una propuesta oiga yo quiero trabajar un modelo de felicidad en tu organización ustedes son los directivos porque han estado en esos cargos pero quiero que lo hagamos con ejercicio que el mundo nos está exigiendo hoy en día y hacerlo con el modelo del speech en un minuto ¿cómo nosotros les vendemos a ustedes que son las directivas de la empresa poder vender un modelo de felicidad en su empresa? ¿cuál sería el consejo que nos darían para poder hacer ese speech en un minuto y lograrles convencer de que deberíamos trabajar un modelo de felicidad en su organización? Bien en un minuto si yo soy un directivo primero quiero entender cómo esto impacta mis objetivos de sostenibilidad todas las organizaciones hoy entre más alto el nivel más claro tienen su objetivo de sostenibilidad entonces lo primero es entender cómo la felicidad impacta eso y aquí les contesto sin ser ejecutiva ahora vamos a parar del otro lado la felicidad está íntimamente ligada con el desarrollo sostenible del planeta la manera como los seres humanos nos conectamos con nosotros mismos con los otros seres humanos y con el medio ambiente es lo que está garantizando la supervivencia de nosotros como especie y ya es una responsabilidad de los estados y de los países y lo han declarado en las naciones unidas y lo han sustentado los estudios de la unesco en donde las naciones ya no pueden solamente mirar el crecimiento de sus economías parándose en el producto interno bruto hoy los estados tienen que mirar el bienestar de la gente en términos de igualdad de derechos en educación y en salud y la huella ambiental que cada uno de los gobiernos está dejando y finalmente las organizaciones también estamos unidas por supuesto al concepto de desarrollo sostenible y tenemos que mirar como los objetivos y las estrategias que definimos en nuestra organización garantizan la sostenibilidad de mi negocio y para eso tengo que mirar la sostenibilidad de mi recurso humano y ahí está todo el concepto de felicidad entonces si le voy a vender en un minuto empiecen por ahí mostrándole como impactamos realmente el desarrollo sostenible como realmente con los conceptos de felicidad estamos acompañando los resultados de negocio como medimos el impacto de lo que hacemos con productividad con niveles de rotación o sea como disminuimos los niveles de rotación como mejoramos las ventas como mejoramos o como disminuimos por ejemplo las ausencias por enfermedad y como eso impacta lo que decía Humberto el boro online de la utilidad en la organización primero es que el ejecutivo entienda esos beneficios después le contamos como si así les podemos hablar con datos y hechos reales que es lo que le gusta a los ejecutivos el mundo es la tendencia mundial señor por favor póngase la mano en el considere y aporte también a la tendencia mundial muchas gracias y es muy simple mira hace 30 años nosotros como trabajadores éramos totalmente diferentes y nos motivaban y nos enganchaban de una manera totalmente diferente hoy en día si yo quisiera utilizar los mismos estilos gerenciales de hace 30 años estaría muerto entonces pues seguimos evolucionando y seguimos cambiando entonces si yo como organización quiero tener el mejor talento que a su vez impacte en los resultados tengo que tener una empresa que sea un terreno fértil para estas personas talentosas y ahí están las estadísticas que mencionaba Claudia donde dice que las personas felices son más productivas generan son más creativas generan más colaboración más trabajo en equipo logran mejores resultados en la parte comercial en la eficiencia en fin y todo eso impacta digamos la línea de resultados al final y reconociendo que las personas hoy en día son diferentes y que las nuevas generaciones que vienen a conformar la masa laboral también son totalmente diferentes y motivadas y atraídas por mecanismos diferentes entonces en la medida en que toda esta parte que parece digamos muy etérea es muy cursi la gente diga oiga esto realmente no es ni etérea ni cursi es dinero de lo que estamos hablando es riqueza de lo que estamos hablando y es también paz mental porque para un directivo yo te aseguro que si tú le dices mira te voy a ayudar a que tú puedas manejar tu empresa más fácilmente y con menos dolores de cabeza él para eso ya así los resultados del bottom line fueran iguales ya para él sería una ganancia grandísima porque viviría más feliz y menos estresado Humberto, Claudia muchísimas gracias por haber estado acá les cuento que este programa lo están viendo los estudiantes de la Cátedra de la Felicidad ellos tienen que realizar unos trabajos a partir de esta información también lo van a ver las personas del Diplomado de Felicidad Laboral y Positivismo que están pues muy animadas con estos invitados que tenemos cada jueves en este programa también están invitados a que participen como exponentes allí en este Diplomado le reitero el agradecimiento en parte por parte mía de la decana de la universidad del rector muchísimas gracias por habernos dado su tiempo y compartido sus experiencias Angélica muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy muchas bendiciones y que sean felices y saldrían mucho muchas gracias amén igualmente gracias aquí termina vive la felicidad